La jornada doble, correspondiente a la número 6 del fútbol mexicano, dejó un amargo sabor de boca en tierras michoacanas, pues aunque no se perdió el invicto en casa, al contrario, se mantuvo como en aquel legendario apertura 2010, a Monarcas le empató Pachuca en el segundo tiempo, y el robo de unidades cayó como balde de agua helada para los purepechas. Al cibatazo inicial, Pachuca comenzó a mostrar mejoras en su planteamiento, y el primer remate al poste, vislumbraba un duelo complejo, pero Monarcas intentó con su arsenal peruano. Ávila amagaba con hacer daño en la portería rival, pero el gol se escapaba durante los primeros minutos. Ray Sandoval intentó voltear de primera intención y disparar, pero al 19 únicamente le salió un tiro desviado sin ser nada peligroso. Pachuca respondió comandado por Eric Gutiérrez en un par de ocasiones, y cuando logró hacerlo de manera más clara, Franco Jara puso a temblar el travesaño de Sosa, pero el peligro se disipó. Y los de casa comenzaron a atacar con calma. Tocar el balón y llevarlo por las bandas fue la clave para llegar hasta el arco Tuzo, aunque las intenciones de Fierro, Sandoval y Ávila no se concretaron. El exmonarca Tony Figueroa logró pasar la defensiva rojiamarilla y quedar mano a mano con Sebastián Sosa, pero no pudo hacer más, pues el uruguayo le arrebató el esférico para mantener el arco en cero. Carlos Guzmán había recorrido bien su área y fue hasta el 37, que tras el espacio cedido por Zagal, aprovechó para enviar un centro que el peruano Irvin Ávila concretó para mandar al descanso uno por cero. Sobre el complemento, el equipo de casa bajó la intensidad y las llegadas ya no tenían la misma verticalidad, y los de la Bella Irosa lo aprovecharon, haciendo que el equipo se desequilibrara por lapsos y también que los vuelos de Sebastián Sosa relucieran impidiendo el paso del gol, aunque al minuto 77 llegaría su momento, pues a balón parado, Monarcas continúa sufriendo y Víctor el Pocho Guzmán aprovechó para rematar rompiendo la red de Sosa y así poner el empate por la mínima. Monarcas intentó dejar el triunfo en casa pero no lo logró. Ahora deberá darle la vuelta a la página de inmediato para enfrentarse ante Monterrey este fin de semana. No, hoy sí voy con una sensación de amargura, un poco porque creo que pudimos haber hecho más, pero sí hoy día no estuvimos claros, aunque fue un juego bastante competido, bastante parejo con la alternancia en el dominio, con acciones para los lados, pero sí creo que nuestro equipo hoy día pudo haber hecho más.